United ISD está transmitiendo fútbol de preparatoria en vivo. Esta semana, el viernes 14 de octubre, los Bulldogs de Alexander se medirán contra los lobos de Lyndon B. Johnson. El partido inicia a las 7 de la tarde. Ingresa al enlace de YouTube desde tu computadora o dispositivo móvil para disfrutar los partidos o sigue el enlace en la descripción. El fútbol de preparatoria en vivo por YouTube es presentado por United ISD.